No me esperes esta noche ahí, que ha levantado Que me voy pa' bodegones, mares y hasta mañana Que me voy pa' bodegones, mares y hasta mañana Y no te inquietes, si es que llego mañana a casa muy tarde a verte Por ver ella y por tomar con más ganas de quererte Mi primo Simón se pone sombrero Se pone sombrero, mi primo Simón se pone sombrero En la coronilla, como los copleros Como los copleros, mi primo Simón Lleva chalequillo, telo de safari, con dos mil bolsillos Mi primo Simón, mi primo Simón, mi primo Simón Ronea de boto y son de cartón con barniz Los carreteros andando, andando Los carreteros andando Hacen los caminos lentos, caminos lentos Hacen los caminos lentos Hacen los caminos lentos Llegan quemados por el sol Y con los labios resecos Llegan quemados por el sol Y con los labios resecos Y no llevan traje corto Ni caerá la ni sombrero Ni caerá la ni sombrero Ni van luciendo una jaca Ni llevan sajones nuevos Y una candela en la noche Y un cielo lleno de estrellas Y un cielo lleno de estrellas Una candela en la noche Y un cielo lleno de estrellas Unos poquillos amigos Y una guitarra que suena Y una guitarra que suena Y una vieja sevillana Que escapa de los adentros De los adentros del alma Contemple y con sentimiento Y así quisiera morir Bajo un pino marismeño Cante guitarra y candela Y que se escape los vientos En la noche rociera